¿Qué es el punto fijo de Palpalá? La comunidad de Palpalá. Recuerdan que a principio de año estábamos abarrotados de gente. Y recuerdo también de que yo dije en los medios de comunicación de que era una cuestión estacional, de que generalmente a mitad de año ya bajaba la afluencia y que al revés, que teníamos poca gente. Efectivamente, es así. Entonces es invitar a la comunidad de Palpalá a que no se deje estar, a que no esperen a diciembre a estar nuevamente teniendo carpas acá, durmiendo con los chicos afuera, sino que vengan con tiempo y aprovechen ahora este momento, estos meses, para presentar la libreta Asignación Universal, el certificado de escolaridad, el progresar, el programa hogar. Ahora, aprovechen ahora que estamos al revés, con poca gente. Ahora el problema es que tenemos poca gente. Y Vicky se nos queja de que tienen poca gente y que necesita realmente de público. Así que, por favor, de no dejarnos estar y venir a presentar. Esta entrega de formularios y todo, en la medida que estén bien completos y reúnan todos los requisitos, no hace falta, digamos, venirse a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, porque la atención empieza a las 7 y cuarto de la mañana y es, en este caso, para esto, certificado adicional a los 50 turnos que se entregan. Con lo cual, en la medida que esté todo bien completito, en cualquier momento de la mañana, primeras horas de la mañana, se pasan, dejan eso y después nosotros lo cargamos acá en la oficina. Lo carga Vicky, que de nuevo también, y siempre resaltando toda la labor que lleva adelante ella, conjuntamente con el personal de la municipalidad, para poder acercar el ANSES a toda la comunidad de Palpalá. Así que, invitarlos a que podamos hacer uso ahora, en este momento, del punto fijo de Palpalá. ¡Gracias!